Debo a la vida el encanto de su fantasía A tus miradas el dolor y la melancolía Quiero cantarte mi mejor canción Quiero decirte, señora tentación Señora tentación De frívodo mirar Mujer encantadora Con ansia de besar Mujer hecha de miel Y rosas en botón Mujer encantadora Señora tentación Romántica mujer Si fueras mi expiación Si fuera tu sonrisa Ceniza de ilusión Quisiera el sortilegio De tus negros hojasos Y el nudo de tus brazos Señora tentación Quisiera el sortilegio De tus negros hojasos De tus negros hojasos Y el nudo de tus brazos Señora tentación Quisiera el sortilegio De tus negros hojasos De tus negros hojasos De tus negros hojasos Y el nudo de tus brazos Señora tentación ¿4 ¿4 Amerika Llora ¿4 ¿4